Y los industriales de la metalmecánica piden por una ley de maquinaria agrícola nacional. Continúan las gestiones, pero sin avance en lo político. Primero, gracias por interesarte y difundirnos. O sea, la maquinaria agrícola hace ya entre 12 y 15 años que está pidiendo a través de distintos presidentes que han pasado por la institución una diferenciación entre lo que es máquina agrícola nacional de lo que es máquina importada. En lo que incluye fabricación real a lo que diferencia de lo que es ensamble. De todas maneras, esto que estamos pidiendo lo tiene Brasil, lo tiene Francia, lo tiene Australia, lo tienen los chinos, lo tienen todo. O sea, nos estamos pidiendo algo especial. Esta diferenciación no es para que nos saquen esto, nos saquen el otro, nos den privilegio, ni menos que prohíban todo lo que es importado. O sea, no estamos en contra de nada que sea prohibición de lo importado. También es bueno que el productor sepa, el productor, el contratista, que tiene máquinas de todo tipo, nacionales e importadas. Que no es que queramos pescar, lo digo siempre porque a veces, yo siempre digo que mi señora me dice, no es lo que decís, sino cómo lo decís. A ver, no es que queremos pescar en una pecera, ni queremos cazar en un zoológico, ¿no? Lo que queremos es decir, mira, este producto es nacional porque cumple con las normativas nacionales, que ya están bien explícitas, de 45, 50, 60%, según la máquina. Si es autopropulsada, si es de arrastre, si es agricultura de precisión. Nosotros queremos un DNI como que somos argentinos. Cuando salimos, y vos sabés que salimos a competir todo lo que es Mercosur, Europa, llevamos un pasaporte. Bueno, eso es lo que queremos, tener un DNI, acá hay un pasaporte afuera, como deberían tener nuestros colegas. Hay gobiernos que son más industrialistas y hay otros que son menos industrialistas. Primero, al chico hay que ponerle nombre y apellido. Una vez que el chico empiece a caminar, empezamos a ver si lo vamos a llevar a la escuela o no lo vamos a llevar a la escuela, si vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto. Lo importante ahora es que se diferencie. Después, según el gobierno que toque va a decir, mire muchachos, es tan importante la máquina agrícola nacional como la importada. Para la producción que tenemos es necesaria la máquina importada porque no hay máquina nacional. O sea, después se discute todo, pero vuelvo a lo mismo. No estamos pidiendo prohibiciones, estamos pidiendo diferenciaciones. Gracias.